Erux Entertainment presenta En Guácara Danger Electric Party DJ mezclando toda la noche En vivo DJ Butter DJ La Profe Y desde Santo Domingo La más dura La más electrizante DJ Joe Blaze Danger Electric Party En Guácara Trago de bienvenida Go Westy Y Go Go Dancer Danger Electric Party 200 pesos Entrada General 300 pesos VIP Ya lo sabes Primero de Febrero Ocho de la noche Danger Electric Party En Guácara Frente al Boulevard Información 829-804-3614 Y 809-229-4573 Te invitan Salón Carolina Tamaguana Café Residente Y Brugal Patrocinadores Oficiales Mundo Zen Y Telefree ¡No! Y Y Y Gracias por ver el video.